Ayer decíamos, ocurrió allí en el marco del proceso por el juicio de vialidad, un verdadero atropello, un verdadero atropello porque se sentó en el banquillo a una política, y no me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, a una política que fue el desarrollo de la infraestructura del país, el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de obras que estaban paralizadas producto de políticas neoliberales que privilegiaban otro tipo de inversiones, pero no las inversiones que hacen grande a un país. Cuando hablamos de ese tipo de políticas, hay que hablar de Julio Miguel De Vido, injustamente detenido, preso político, que también ayer recibió un pedido de condena de parte de este Torquemada de Cotillón, como yo le digo, que es el fiscal Luciani. Está en línea Lali Menichelli, doctora en Derecho, ella y pareja de Julio De Vido, para ver cómo vivió la jornada. Lali, ¿qué tal? ¿Cómo va? Roberto Caballero, saludo aquí desde el Destape. Muy buen día. Bien, Roberto, buen día. ¿Cómo le va? A ver, ¿cómo vivió la jornada de ayer? ¿Qué cosas le hizo reflexionar, Lali? La verdad que la jornada fue larga, fue mucho más larga, llevamos muchos años ya con este juicio, en realidad llevamos muchos años viviendo la persecución mediática y judicial en todos los juicios, ¿no? Las aberraciones ocurridas en la causa 11-2, que en 11-1 meten por la ventana julio, la condena es curia por no haber revisado la contabilidad de Cometcrans, la causa de trenes, donde Julio firmó convenios país-país con China, perdón, con Portugal y con España, sin obstante eso y por ese motivo lo condenan. Y bueno, esta es otra más, ¿no? La causa de realidad, que ya habíamos vivido el hostigamiento del fiscal Luciani hacia todos y cada uno de los testigos, buscando desentrañar algo que lamentablemente no pudo. Los testigos, hasta los propios del Ministerio Público Fiscal durante todo el debate oral, le jugaron en contra, puedo decirlo en un lenguaje más coloquial, ¿no? Lo que ocurrió también fue que las dos pericias que hubo, tanto la técnica como la contable, no dieron el resultado que él esperaba y no explicitaron los supuestos delitos que él estaba buscando encontrar. Entonces, claramente lo que hizo fue tomar una prueba que nunca se incorporó a la causa, que era un informe de un asesor de Iguazel, muy sesgado, muy mentiroso, sobre la realidad de los expedientes administrativos de las obras en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y la verdad que lo hizo fue revisar foja por foja, obra por obra, si estaba o no estaba publicada, si el pase estaba bien hecho, si la resolución se había hecho a referéndum. Una vez, una cantidad de cuestiones administrativas que si uno revisa cualquier expediente administrativo, la verdad va a encontrar. Así que no me sorprende lo sesgado, lo amañado, lo complicado de lo que expresó él, y en realidad terminé de entenderlo cuando casi al final del alegato, él se autotituló garante de la República y del Estado de Derecho. Dice, bueno, ahí ya está todo más claro, ¿no? Pero, la verdad, las aberraciones fueron groseras, y esto significa que en el alegato se incorporaron pruebas que no habían sido debatidas en el sexo oral. Esto, además de, naturalmente, generar una nulidad del alegato, que espero, en definitiva, sea lo que ocurra, es gravísimo, es gravísimo porque ha amañado el proceso, ha sido muy parcial también en la elección de a quién un direccionamiento en esta causa, fue un direccionamiento de culpables, es que sí y es que no. Y lo vimos cuando fue el alegato, el testimonio de los jefes de gabinete de ministros, claramente. Ajá. ¿Por qué la condena a Julio? ¿Por qué la persecución a Julio, Lali? Cuando te preguntás, digamos, qué es lo que ha ocurrido, ¿qué te respondes? Y la persecución a Julio es emblemática, porque no nos olvidemos que empieza en el año 2003, 2004, cuando la doctora Carrió arranca con sobreprecio en la ejecución de obras de vivienda, en el 2003, te diría. Nosotros en el año 2004 le iniciamos una causa por calumnias a la doctora Carrió, justamente porque desde mi provincia y en la constitución provincial, dice que el funcionario público que es imputado falsamente de la comisión de un delito de acción pública, tiene la obligación de querellar para vindicarse. Entonces, con ese criterio, quizás, provinciano, la que le damos, y esa mujer escapó, escapó como una rata, hasta que logró que prescribiera la causa. Y en realidad lo que le estábamos preguntando era, bueno, ¿en qué está fundando usted, señora Carrió, lo que está diciendo? La verdad que fue una tarea titánica que se llevó adelante en su momento el doctor Guigua, que me tengo mucho respeto y reconocimiento, pero a todos los que en su momento calumniaron a Julio y le preguntaban cuáles son las pruebas que vos tenés para hacer esto, porque de última tengo que denunciar lo que me estás diciendo o denunciarlo vos, todos razan como razas fortidantes, esto es lo que me jode. Entonces, están instalados desde el 2003, 2004, el venido no podía no saber, no podía conocer, no podía ignorar, y todo lo que se dijo desde el 2004 hasta ahora en los medios de comunicación logró el fiscal Luciani relatarlo como una novela. Y esto, mi joven, lo personal, porque no tiene absolutamente nada que ver con el derecho. Entiendo, es como que la construcción mediática de la culpabilidad, la terminó de enhebrar ayer, digo, de fabricar, y la expuso ayer en su delegato, ¿no? No, no, terrible, la construcción es solo mediática, incluso es más, si alguien fue muy, muy perverso, así como yo siempre digo, Néstor Kirchner era un construcción nato, un tipo destructor nato fue el que estuvo a cargo de la Auditoría General de la Nación durante 12 años, que por suerte tenía el filtro del Colegio de Auditores, solo el Colegio de Auditores de la AGN puede expresarse válidamente diciendo lo que necesita decirle al Poder Legislativo un órgano de control esencial. Bueno, este hombre, como no lograba llegar a que se definieran o se evaluaran algunas cosas que él políticamente necesitaba, sacó un documento que lo publicó en las redes, lo publicó en la Nación, lo publicó en el Planín, lo publicó en papel, en el Planeta, que es la base de la imputación del fiscal Luciani. Todo lo que él no pudo evaluar, decir o presionar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de su lugar funcional en la AGN, lo dijo en un documento. Los jueces le dieron validez a ese papel marquetinero del Dr. Despuys, que es el más dañino de todo el planeta, y todas las barbaridades no probadas que él dijo, la toman como verdades reveladas en el Aliado. Una vergüenza. Leandro Despuys, me acuerdo. Leandro Despuys, que lo sujeten fuerte y no lo larguen donde esté. Lali, imagino que habrás hablado con Julio sobre lo ocurrido, sobre la jornada de ayer. ¿Cómo estaba él? No, Julio ya no sé qué tiene. Creo que tiene cera en el cuerpo. Estas cosas le regalan, las cuestiones jurídicas no le interesan, las causas tampoco. A ver, yo conocía, debido para que vos tenés una idea, subiendo escaleras de a tres escalones, una sopa ahora laburando. ¿Qué le puede importar lo que diga esa gentuza? ¿Qué le puede importar a mí? A mí me jode. A mí me jode lo personal, porque yo soy un operador del derecho, olvidate, una abogada. Pero a mí no le interesa esto, no le interesa. Así que, bueno, le hemos hablado. No era inesperado, la verdad que si en el 2003 estamos viviendo esta persecución y alguien encontró hacerle un giro redondo para inventar cualquier cosa, la verdad que no nos sorprende. Pero, bueno, a mí, en lo personal, me da mucha bronca. Mucha bronca. Julio es un tipo íntegro, por donde lo mire, sus hijos lo respetan, sus nietos lo respetan, sus bisnietos lo respetan, y esta gente inmunda, lo único que hace es seguir ensuciándolo. Pero bueno, ya llegará alguna reivindicación algún día. Julio fue el que se metió con el correo y rescindió correo, con Aerolíneas, se recuperó Aerolíneas, con Aguas Argentinas, si tenemos una empresa AISA, a ver, con el espacio radioeléctrico, con IPS, y tuvo que luchar hasta dentro del gobierno cuando tenía opinión distinta. Y como es la política, el gobierno decidía cuándo le daba o cuándo le quitaba competencias en función de cómo opinaba, porque no era de los iguanas, en ningún gobierno en los que estuvo. Así que bueno, nada, esta es la realidad. Ojalá que algún día alguien realmente vea, vos con suerte sabés que tengo la satisfacción en el interior del país, donde el porte, mi acentrismo no existe, y existe el federalismo, a debido lo aman. Espero que en algún momento se traslade, no está en los medios nacionales como lo tienen en el interior, en todo lo que hizo. ¿Sabés qué? Lali, estamos hablando con Lali Minichelli, la pareja de Julio De Vida, además ella es doctora en Derecho. Uno cuando habla de la infraestructura de un país, habla de soberanía, y cuando habla de obra pública, habla de cosas que hacen que la vida de la gente mejore. Y cuando habla también de energía, yo otra vez lo escuchaba a Julio hablando sobre el tema del gas y el aumento, no aumento, obsesionado por los números, uno se da cuenta de la cantidad de intereses con los que tuvo que Julio batirse. Tardíamente, te lo voy a decir, creo que a muchos les pasó lo mismo porque tenía un perfil más bien bajo, digamos, no era de los que iban a robar cámara, pero bueno, lidió con una suma de intereses de mucha gente que lo único que tiene en la cabeza son negocios y a los que el país le importa poco, ¿no? Así que bueno, si lo ves, bueno, obviamente lo vas a ver, transmitile eso de mi parte, por favor. Dale, dale, te agradezco tus palabras. Sí, sí, lamentablemente es así y bueno, quien, digamos, no tiene contrase y imagen pública también sufre lo que está sufriendo Julio De Vida, ¿no? porque también me ha tocado vivir, digamos, otras personas que tienen una imagen pública maravillosa y de ahí lo asusten en el ascensor a los periodistas y bajar también a completo. Pero bueno, este es otro tema que hay que discutir y que hay que discutir como sociedad, sobre todo porque es absolutamente exorsivo lo que hacen los medios de prensa es que sí es que no y todo el tema de la jurisdicción de la política. Vos, fíjate, a Julio De Vido le imputan en esta causa haber firmado siete resoluciones que ponen operativa la ejecución del presupuesto, algo que definían claramente los jefes de la INETE. Por eso le pusieron el título de quien aportó la dotación de fondos para la banda, ¿no? Pero es terrible, o sea, los fiscales son incapaces de evaluar, y estuvo Rigo explicándolo en la testimonial, ¿qué es un techo presupuestario? ¿Por qué un ministro va y te pide presupuesto para hacer una obra y el techo presupuestario te dice que no? O sea, la Oficina Nacional de Presupuestos y la Secretaría de Hacienda tienen como trabajo, digamos, piden pan no le dan, piden queso le dan un hueso y después te cortan el presupuesto en la justicia, porque uno lo planteó en Luciani es como no había fondos suficientes para atender la ejecución de esas obras si bien el jefe de gabinete y De Vido bueno, a las jefe de gabinete los brindaron terriblemente porque si no, que les caía el esquema de la banda, ¿no? De la banda que vino del sur a robar. Así que lo dejaron a julio expuesto con eso de tener que modificar los presupuestos, tener que hacer mayor aceptación o distribución de gases internos en el ámbito en el ministerio para atender para atender todos los proyectos en ejecución, no solo los de Santa Cruz. No es que sacó siete resoluciones para que la Dirección Nacional de Vialidad le mande plata a Santa Cruz, no hay que ver con eso. Estaba el plan nuclear en el medio, estaba el plan de terminación de la cileta en el medio, estaban todos los centros de medicina nuclear en ejecución en el país. A ver, había millones de cosas, estaba Tucha, que a Tucha la pararon. Y la verdad que hacen hincapié en la última resolución de redistribución presupuestaria de noviembre del 2015. ¿Por qué? Porque claramente ya sabíamos lo que iba a pasar en el expediente cuando asumiera la presidencia Macri. Iba a parar todas las obras como lo hizo en este país. Desde el 2015 en adelante, las obras del plan estratégico territorial, que incluso tenía un informe de control y de gestión que aclaraba acciones a corto, mediano y largo plazo que de interrumpirse producían un perjuicio patrimonial de asados. Se cubrieron, se oxidaron. Y este gobierno lamentablemente invisibilizó esa situación como invisibilizó todo lo que estaba pasando en la justicia y eso hace que hoy haya absoluta indefensión en todas las causas y absoluta distinta vara. Porque hubo testigos en esta causa de realidad que dijeron lo peor que le puede pasar a una obra pública es el abandono. Pero lo hacían refiriéndose al gobierno de Macri, que fue el que el primer día de su gestión lo que hizo fue rescindir los convenios con provincias para la ejecución no legal. Y resulta que se llena la boca Luciani diciendo que un testigo dijo que lo peor que le podía pasar a una obra y lo dijo también el periódico el director nacional de Vialidad es su paralización y la paralizaron ellos y de eso no pidieron testimonio pidieron testimonio de un intercambio de llamadas de López con un diputado provincial que dicen que era secretario de Máximo Kirchner pero están jodiendo la justicia está desequilibrada ¿cuándo vamos a recuperar el Estado de Derecho? ¿cuándo? No, no, yo estoy muy sacada realmente caballero discúlpenme por eso será que Maznata decía que aquel que litiga en causa propia tiene de cliente a un tonto por suerte no litigo en causa propia solo le aporto mis pobres conocimientos a los defensores de Julio porque si no hubiera ido con otras herramientas a ver a esta gente y no con un código penal Lali le mandamos un beso enorme bueno abrazo también a Julio gracias por todo era Lali Minichelli la pareja de Julio De Vido ella es doctora en Derecho una leona en la defensa del ex ministro de Planificación Federal y también en la pelea por el resto de los presos políticos y políticos cada vez queda más claro que donde no hay pruebas lo que entró fue un espíritu de venganza política que bueno fue el origen de muchas de estas causas no hay prueba judicial pero si hay un enorme odio hacia lo que fueron años en los que se hizo un periodo en el que la obra pública creció como nunca antes en la en la Argentina y la verdad es que lo que describía Lali es cierto la demonización de De Vido ha sido cosa de la primera hora de la llegada de Kirchner desde Santa Cruz y la verdad es que el relato siempre lo ponía en un lugar y él quizá o porque era como fue que dijo medio provinciano una cosa por el estilo lo que dijo Lali quizá no 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 lo pudo aclarar en su momento o no lo o no lo hizo lo cierto es que concentró también Julio de Vido muchísimo odio cuando uno ve los negocios que giran alrededor de la energía de la infraestructura de la obra pública los negocios que son geopolíticos no solamente negocios de de plata local estamos hablando de negocios geopolíticos de grandísima envergadura ahí se da cuenta lo que soportó durante todos esos años una persona una persona como Julio De Vido que también ayer junto a Cristina Kirchner junto a otros fue el pedido que le hizo el fiscal de una condena por cada uno de los años a Cristina cada uno de los años que gobernó y creo que ha debido dos años dos años menos acá escuchábamos la voz de De Vido como no la pudimos escuchar en el juicio caballero de